Sagrado Corazón de María, quince minutos en compañía. Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como de reina, amoroso y compasivo como de madre, oíd los suspiros del último de vuestros hijos, que confiado acude a depositar en vos los sentimientos y aspiraciones de su alma. Gracias, corazón bondadosísimo, vos sois manantial de las divinas bendiciones. De vos he recibido favores sin número, y cuántas veces sin darme cuenta de ello. Cuando Jesús me redimía en el Calvario, allí estabais vos, juntando vuestra compasión a sus dolores, y vuestras lágrimas al torrente de su sangre redentora. Tengo mis delicias junto al Sagrario en la Santa Eucaristía, mas ese pan de ángeles es fruto regalado de vuestra sangre y vuestro amor. Oh Corazón Dulcísimo de mi Madre, vos sois el canal señalado por Dios mismo, para distribuir todas sus gracias a los hombres. De vos recibí aquella inspiración, aquella fuerza para vencer, aquel consuelo en mi aflicción. De vos me vino aquella luz que me mostró el abismo al que corría, aquella gracia que me movió al dolor de mis pecados, aquel peligro conjurado, aquella salud recobrada, me vinieron de vos. No tiene número vuestros favores. Gracias corazón dulcísimo, gracias. Y vos corazón compasivo, ¿qué habéis recibido de mí? Oh, lo sabéis vos, y yo también lo sé, para confusión mía. A vuestro amor y ternura he respondido con fría ingratitud, esa espada que os atraviesa de parte a parte. Oh Corazón de María, os la he clavado yo, hijo ingrato, y no una, sino muchas veces. Aquellas miradas, aquellos sentimientos, aquellas intenciones inconfesables, aquella soberbia oculta, aquella sensualidad, aquel escándalo, que os hubiese ofendido otro menos favorecido de vuestro amor, sería tolerable. Pero que os haya disgustado yo, después de pruebas tan elocuentes y repetidas de vuestro amor, oh Corazón Santísimo de María, yo me confundo y arrepiento. Yo os pagaré, amor con amor. Yo arrancaré la espada cruel que os atormenta. Reparación, reparación. Sí, os la quiero ofrecer siempre. Os amo tanto. Me duelen tan de veras la ingratitud y las continuas ofensas con que los hombres con corresponden a vuestro amor. Oh Corazón Dulcísimo de María, la espada cruel que os atraviesa, nos habla de la pasión y muerte de Jesús, y de los pecados de los hombres que os colman de amargura. Pero desde hoy, yo he de consolaros. Bendecid mis resoluciones. Yo amaré siempre a Jesús, para que no se pierda en mí el fruto de su sangre. Yo os prometo morir antes que pecar, porque no quiero renovar vuestros dolores. Yo pensaré en vos, por los que os olvidan. Os alabaré por los que os blasfeman. Yo os amaré con todas las fuerzas de mi alma. Por vuestro amor, oh Corazón Inmaculado, me apartaré de aquella ocasión. Mortificaré mis sentidos. Haré que mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, imiten vuestros ejemplos de modestia, de caridad, de servicialidad. Oh Corazón de mi Madre, para reparar las injurias que los hombres os hacen, me impondré entre día algunos pequeños sacrificios. Os ofreceré diariamente el rezo del Santo Rosario. Os consagraré los primeros sábados de mes, comulgando fervorosamente en honor vuestro. Y tengo que pediros nuevos favores. Oh Corazón Dulcísimo, os lo expongo con plenísima confianza de obtenerlos, si convienen a mi eterna salvación. No dijo vuestro Jesús, pídeme por el corazón de mi Madre, y alcanzarás cuanto deseas, pues concededme que no vuelva a caer en el pecado, que os ame en todos los instantes de mi vida, que al acabarse este destierro, me llevéis a gozar de vuestras ternuras en el cielo. Corazón Dulcísimo de María, vos me habéis de salvar. Yo recojo vuestra regaladísima promesa de asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para salvarse a cuantos hayan comulgado cinco primeros sábados de mes seguidos. Yo os daré ese consuelo y confío en vuestra bondad y ternura. Y ahora, oh Corazón Inmaculado, vos conocéis mi debilidad. Dadme fuerza para vencer aquella dificultad, para cortar con tal ocasión. Alcanzadme esa virtud que Jesús me pide hace tanto tiempo y el asunto que llevo entre manos y la preocupación que conocéis. Arregladlo todo para mayor gloria de Dios. Os pido por mis padres, hermanos, amigos, por aquel especialmente que anda alejado de Dios, por la conversión de todos los pecadores, por la perseverancia de los justos, por el alivio de mis queridos difuntos, por los sacerdotes, para que sean santos, por los misioneros. Corazón bondadosísimo, dadme vos mismo las gracias que sabéis serme necesarias. despedida, que dulce es María, gozar de tu amor, que hermoso y que tierno tu gran corazón, y que bien se está a vuestro lado, pero tengo que irme, me llaman mis obligaciones, corazón amantísimo de mi madre, me voy, pero quiero dejar mi corazón aquí a vuestro lado, encerrado en vuestro seno amoroso. A lo largo del día, volverán a vos mi recuerdo y los afectos de mi alma. Cuanto antes pueda, volveré con algún pequeño obsequio, practicado en vuestro honor, con algún pequeño sacrificio, amorosamente aceptado, en reparación de las injurias que se os hacen. Oh corazón de mi tierna madre, a Dios, haced que sienta durante el día vuestra protección y vuestro amor. Ahora, recibí todo entero, el del último de vuestros hijos, a Dios. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fe, vencer al pecado y a la muerte, penitencia y predicación, rogar a Dios por vivos y difuntos, no tendrás otros dioses en mi presencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesucristo tuvo una resurrección gloriosa e inmortal. Una prueba más de su divinidad. Nos abrió las puertas de la vida eterna y nos indicó el camino de la salvación. Todas las capacidades sensitivas y espirituales del cuerpo y el alma de Jesucristo hicieron posible los acontecimientos sobrenaturales, los dones divinos que le había concedido al Padre, le servían para cumplir su misión salvadora entre los hombres. Segundo misterio glorioso. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Esperanza, cuerpo místico, cielo para los bienaventurados. Jesucristo conocía su ascensión al cielo gracias a su sabiduría divina y eterna a su profunda e íntima relación filial vivida con su Padre Dios al perfecto conocimiento que tenía del plan de salvación eterna. Por los siglos de los siglos asciende sin sorpresas porque siempre estuvo inmerso en dicha sabiduría. El Padre que siempre estuvo en él eleva a su Hijo para abrazarle y tenerle junto a su gloria. Jesucristo se encuentra eternamente presente junto al Padre y continuará Jesucristo intercediendo por nosotros siempre a nuestro favor y mediará su Iglesia por el don de su Espíritu como Hijo sentado a la derecha del Padre porque la Iglesia es mediadora entre Jesucristo y los hombres y esta mediación está siempre activa y presente para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Amor confirmación Santísima Trinidad amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con toda tu mente amarás al prójimo como a ti mismo la Virgen María tiene un papel importante en la salvación de la humanidad reuniéndose con la Iglesia naciente se nombra a la Virgen María como la Madre de Jesucristo por obra del Espíritu Santo porque ella intervino en el misterio de la encarnación siendo a su vez partícipe en la obra de la redención Cuarto misterio glorioso la asunción de la Virgen María al cielo felicidad eterna gloria corazón inmaculado inmortalidad de la Santísima Virgen María la Santísima Virgen María es la madre del Mesías y de la Iglesia la humanidad se encamina hacia una era mesiánica y la luminosa Iglesia arropa a sus hijos con su manto protector es la instauración de una Iglesia que nos refleja a la Virgen María como un modelo de fe perfecto la Virgen María se hace dogma de fe podemos celebrar que es la madre de Dios su asunción al cielo es un hecho lo avala tanto su encarnación como la dignidad de su maternidad y de su eterna virginidad quinto misterio glorioso la coronación de la Santísima Virgen María como reina de los cielos paz devoción mariana consagración a la Santísima Virgen María ser un siervo de la Santísima Virgen María bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios la Santísima Virgen María es la única y verdadera madre de todos los seguidores de su hijo Jesucristo la veneración a la Santísima Virgen María es indisoluble del culto a Jesucristo y viceversa esta cualidad de máxima veneración es simultánea y recíproca tanto en la madre de Dios como en su hijo primer misterio gozoso la anunciación o la encarnación del hijo de Dios humildad sencillez modestia no soberbia castidad no concupiscencia continencia no lujuria bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no cometerás adulterio la Virgen María posibilitó el nacimiento de Jesucristo y ayudó excepcionalmente a la salvación de la humanidad de manera que ocupa un lugar privilegiado en la iglesia Jesucristo fue engendrado por la Virgen María una mujer de la cual recibe la carne la sangre y la condición humana Dios se expresó a través de la Virgen María haciéndonos llegar al mundo al Redentor como hombre que salva a la humanidad segundo misterio gozoso la visita de la Virgen María a su prima Isabel caridad generosidad cooperación participación visitar y cuidar a los enfermos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia la Virgen María se presenta ante su prima Isabel como el arca de la nueva alianza e Isabel le saluda desvelando públicamente la maternidad divina de la Virgen María así la madre del hijo de Dios también vuelve a tomar conciencia de su maternidad divina aceptándola con la misma fe y humildad que profesó durante la anunciación la Virgen María es una mujer responsable realizando la voluntad de Dios movida por la caridad y por el espíritu de servicio un buen augurio evangélico la primera discípula de Jesucristo antes de los gloriosos acontecimientos y la visitación es una obra social de la madre de Dios una obra que anuncia a pequeña escala la monumental obra salvífica que llevará a cabo su hijo para la redención del género humano tercer misterio gozoso el nacimiento de Jesús en Belén pobreza no avaricia no envidia dar posada al peregrino no robarás no codiciarás lo que pertenezca a tu prójimo Jesús nació en Belén cumpliéndose las profecías bíblicas fue un parto virginal sin derramamiento de sangre en la madre porque no había ninguna mancha de pecado en la concepción virginal de la Virgen María allí estaba José el esposo de María de la cual nació Jesús porque Jesucristo no fue el hijo natural de José sino exclusivamente de la Virgen María es importante pero circunstancial la presencia de José puesto que no fue el padre biológico del niño Jesús la adoración de los magos es un homenaje al recién nacido rey de los judíos ya profetizado en el antiguo testamento la natividad es una bellísima escena de la ternura entre la Virgen María y su hijo y ella queda reflejada en dicha escena como la madre del rey desde el principio de los tiempos la Virgen María cosa contemplando como los pastores y los magos adoran al hijo de Dios ella misma medita la escena y profundiza en el significado de semejante acontecimiento único acomodándose a las circunstancias del nacimiento con humildad cuarto misterio gozoso la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo obediencia ofrenda la purificación de la Virgen María se comprende como un trámite propio de las costumbres de la época un ritual ya ajeno a la condición virginal de la madre la pureza de la Virgen María es incuestionable como la madre del hijo de Dios que es habiendo dado a luz virginalmente ante Simeón la Virgen María vuelve a ser consciente del destino doloroso pero salvífico de su hijo quinto misterio gozoso la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo piedad bondad maternal paternal dar buen consejo al que lo necesita honrarás a tu padre y a tu madre la Virgen María expresa abiertamente su función protectora y maternal sin tapujos siendo además muy consciente del especial cuidado que necesitaba el niño Jesús como inminente redentor de la humanidad porque Dios ya le hizo saber que ella era la madre de Jesús desvelándole la condición del hijo del altísimo y la misión salvífica que tenía encomendada el niño Jesús ante los doctores tiene una connotación casi pascual augurando escenas propias del Jesucristo adulto el niño Jesús conoce su misión de hijo advierte que su naturaleza terrenal no puede ni debe inmiscuirse en los designios del altísimo la Virgen María parece incomodarse ante la respuesta del niño Jesús pero enseguida comprende los claroscuros de su propia peregrinación todo cuanto le diga el hijo de Dios será favorable porque así le fue escrito en su matriz por el mismo Espíritu Santo primer misterio doloroso la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní Jesús se dirigió al monte de los olivos también le siguieron sus discípulos y al llegar a aquel lugar les dijo rezad para que no caigáis en la tentación y él se alejó de ellos y rezaba de rodillas diciendo padre si quieres aparta este cáliz lejos de mí más no se haga mi voluntad sino la tuya y levantándose de la oración se acercó a los discípulos y los halló dormidos por efecto de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos a rezar para que no caigáis en la tentación Lucas 22 39 guión 46 arrepentimiento corregir al que yerra asumir las tentaciones bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Jesús es tentado por las fuerzas maléficas pero dicha tentación no se origina en él mismo porque Jesucristo es santo y perfecto porque había vivido en armonía perfecta con su pureza de espíritu y su plenitud de gracia así Jesús padeció una tentación que era imposible que se hiciera efectiva sencillamente la tentación de aquel momento sólo tenía por objeto cuestionar los acontecimientos con humildad Jesús dialoga con el padre para saber si es posible un proceso salvífico menos crudo y exigente pero enseguida ya superada la tentación Jesús reconoce la idoneidad de la decisión del padre el plan de salvación será misericordioso con su hijo la pasión y la muerte de Jesús serán trámites mundanos bajo la gloria divina que le espera segundo misterio doloroso la flagelación de Jesús a Jesús le llevaron al sumo sacerdote todos sentenciaron contra él juzgando que era reo de muerte y algunos empezaron a escupirle y a taparle el rostro y a darle puñetazos y los alguaciles a ofetadas se ensañaron con él marcos 14 53 64 65 pureza amor incondicional vestir al desnudo de corazón bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Jesús no se deja coaccionar por los hombres él no teme las críticas ni las inminentes represalias tercer misterio doloroso los insultos a Jesús y la coronación de espinas entonces los soldados del procurador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la corte en torno a él y después de desnudarle le pusieron una capa corta escarlata y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaron de él diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole cogían la caña y le golpeaban Mateo 27 27-30 coraje amor propio no ira perdón de las injurias no cometerás falsos testimonios las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza templanza bienaventurados seréis cuando os injurien os persigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo no matarás aquel sufrimiento se desata sin control están haciendo leña del árbol caído torturando a Jesús por mera diversión todo aquello comienza a ser doloroso e insoportable es un misterio clave semejante sufrimiento ya constituye un acto fundamental para nuestra salvación aunque sus torturadores lo ignoren Jesús sabe que acaba de comenzar una escalada de violencia que arrasará su cuerpo hasta la crucifixión cuarto misterio doloroso la subida de Jesús al monte calvario con la cruz a cuestas a Jesús le llevaron a crucificar y al salir encontraron a uno de sirene llamado Simón a este le obligaron a llevar a cuestas la cruz de Jesús Mateo 27 31 guión 32 paciencia tranquilidad no pereza redimir al cautivo consolar al triste bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra en el viacrucis o el camino de la cruz Jesús conduce los pecados del mundo al monte calvario él ha sido elegido para reconciliar al mundo espiritualmente devastado realiza aquel suplicio con total libertad porque es precisamente esa libertad la que pone al servicio de la salvación del género humano aquella subida la realizó sin tener ningún inconveniente en asumir semejantes humillaciones fatigas y dolores al actuar según los planes de Dios Jesús expresaba fielmente la libertad salvadora del Padre sin pecado alguno quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de Jesús y al llegar a un lugar llamado Gólgota le dieron a beber vino mezclado con hiel lo probó pero no quiso beberlo y después de crucificarle se repartieron su ropa echándolo a suertes por encima de su cabeza habían puesto el letrero este es Jesús el rey de los judíos también crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda los viandantes blasfemaban contra él los sumos sacerdotes con los escribas y ancianos también se burlaban también los ladrones que acababan de ser crucificados con él le insultaban de la misma manera Mateo 27 33 35 37 39 41 44 autonegación respeto a Dios sufrir con paciencia los defectos de los demás bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados no dirás el nombre de Dios en vano la madre de Jesús está a los pies de la cruz ella también tiene una misión salvífica ser la madre del género humano en esa nueva vida lograda a través de la cruz Jesús lleva a cabo la misión del profeta abandonándose a sí mismo para cumplir la tarea que Dios le ha encomendado aceptando la gran ignominia de aquella brutal y despiadada crucifixión porque Jesús confía en su propia resurrección revelada por el Padre primer misterio luminoso el bautismo de Jesús en el Jordán entonces Jesús llegó al Jordán desde Galilea y se presentó a Juan para ser bautizado por él pero Juan quería impedírselo diciendo soy yo quien necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió déjame hacer ahora porque así nos conviene cumplir todo lo que es justo entonces se lo permitió y de repente se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y una voz desde los cielos dijo este es mi hijo amado en quien me agrade Mateo 3 13 guión 17 penitencia pecado es el dichoso comienzo de una vida cristiana se lleva a cabo con la eficacia de la acción divina y con sencillez un baño de agua que se acompaña con unas pocas palabras el bautismo implica que Jesucristo es predicado y aceptado un sacramento reservado a quienes se inician en la fe la carne pecadora es lavada con el fin de purificar y consagrar el alma porque todos los hombres nacemos manchados por el pecado original segundo misterio luminoso la revelación de Jesús en la boda de Caná hubo una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda faltando el vino le dijo la madre a Jesús no tienen vino y Jesús le dijo que tengo yo contigo mujer aún no ha llegado mi hora su madre advirtió a los sirvientes hacer cualquier cosa que él os mande Jesús les dijo llena de agua las tinajas las llenaron hasta arriba y les dijo ahora sacad y llevarle al maestro sala así lo hicieron y el maestro sala probó el agua convertida en vino este fue el primer milagro de Jesús así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Juan 2 1 5 7 9 11 la fe la verdad liberadora no gula enseñar al que no sabe dar de comer al hambriento dar de beber al sediento jesucristo trasciende a su madre más allá de la mera relación personal y familiar sabe que su madre ya colabora en la obra redentora la virgen maría ha tomado la iniciativa en la boda de caná pero enseguida pasa a un segundo plano por su voluntad divina y según le habían revelado así la virgen maría colabora con su hijo en la consecución del milagro su maternidad se hace más espiritual porque intercede por su hijo porque reclama la obediencia hacia su hijo tercer misterio luminoso el anuncio de jesús sobre el reino de dios y la necesidad de conversión le trajeron un paralítico echado en una camilla y al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados levántate coge tu camilla y vete a tu casa entonces él se levantó y se marchó a su casa y el gentío quedó maravillado al verlo y glorificaron a dios que había dado tal autoridad a los hombres mateo 9 2 6 guión 8 evangelización perdón de los pecados el establecimiento del reino de dios es predicado por jesús porque tiene el deber de cumplir las expectativas de su pueblo y jesús establece con su potestad y autoridad como hijo del padre la instauración de un reino de dios que va más allá de lo terrenal que no es de este mundo la voz y los hechos de jesús también confiesan su condición divina exige amor absoluto a su persona perdona los pecados realiza milagros se considera el representante único de dios en el mundo sin duda alguna él es jesucristo hijo de dios y hombre verdadero y sin contradicción alguna actúa siempre en favor y beneficio del hombre su peregrinación la realiza como siervo del señor predica de una manera sencilla como un hombre humilde y cercano cuarto misterio luminoso la transfiguración de jesús en el monte tabor y jesús se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz de pronto una nube luminosa los cubrió y al instante se escuchó una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien me agradé escuchadle los discípulos cayeron sobre sus rostros y se asustaron mucho pero jesús se acercó les tocó y dijo levantaos y no temáis y mientras bajaban del monte jesús les ordenó no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos mateo 17 2 5 guión 7 9 atención al espíritu santo aparición celestial resplandeciente gloria divina la presencia divina tiene una profunda repercusión en cada persona ese contacto íntimo con dios es fuente de vida para el propio espíritu eleva el sentido de la existencia se experimenta un gozo indescriptible quinto misterio luminoso la institución de la eucaristía mientras comían jesús cogió pan rezó la bendición lo partió lo dio a los discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y cogió un cáliz rezó la acción de gracias y se lo dio diciendo bebed todos de él porque esto es mi sangre de la alianza la derramada en favor de todos para el perdón de los pecados y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi padre mateo 26 26 guión 29 amor por la humanidad amor universal centro vital de la iglesia los siete dones del espíritu santo sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad temor de dios tratada a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros jesús ve su muerte como un acontecimiento salvador porque él es ya parte y renunciable de la llegada del reino de dios así a través de una devota participación en la santa misa se conoce amorosamente a dios que es lo que el señor precisamente quiere de nosotros aah y aah Gracias.